Bueno, buenas tardes a todos por Colima, buenas noches en Europa y bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de transferencia de conocimientos llevada a cabo por la red global MX Capítulo España en colaboración con la Universidad de Colima. Antes de comenzar, me gustaría dar la gracia a nuestros invitados, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, doctor Mario Guillermo de Andra Chávez, director general de educación superior, maestro Jesús Omar Orizuela Padilla, director general de educación continua, los directores de nuestros planteles anfitriones, doctora Yaneta Aurelia Alcalá Rodríguez, directora de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, maestro Gerardo Manuel Cárdenas Villa, director de la Facultad de Telemática, doctor Víctor Hugo Castillo, director de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y por parte de la red global MX Capítulo España, la doctora Adela Renón, presidenta, amigos y miembros de la red. Me gustaría ahora ceder la palabra a la doctora Yaneta Aurelia Alcalá Rodríguez, directora de la Facultad de Ingeniería Electromecánica, por favor. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan en México y muy buenas noches a quienes nos sintonizan de España. En nombre de la Facultad de Ingeniería Electromecánica les damos la más cordial bienvenida a este evento. Extendemos un cálido saludo a las autoridades que nos acompañan, estudiantes y docentes que desde sus aulas y espacios se han unido a este evento en nuestra facultad y en las facultades hermanas de telemática e ingeniería mecánica y eléctrica que nos acompañan en esta transmisión. Agradecemos profundamente la colaboración de nuestra universidad, la Universidad de Colima y la red global MX Capítulo España que fomenta estos espacios de encuentro e intercambio de ideas que generan pues un espacio de reflexión. Saludamos también por supuesto al ingeniero José Gastón Villegas y Fuentes por compartir esta charla con nosotros el día de hoy y pues sin más cedo la palabra a las y los organizadores y a nuestro distinguido ponente. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctora Yanet. Ahora me gustaría presentarles a nuestro ponente que para nosotros es un gusto tenerlo el día de hoy. Él es ingeniero industrial mecánico egresado del Instituto Tecnológico Regional de Veracruz. Consultor certificado en implementación de soluciones PLM de Dassault System. Formación en metodologías ágiles para el desarrollo de aplicaciones informáticas. Es instructor certificado en productos de Autodesk. Instructor certificado en productos de Dassault Systems. Cuenta con más de 30 años como consultor y formador de sistemas de diseño mecánico. 8 años de experiencia en la implementación de herramientas de gestión del ciclo de vida de producto PLM. Y sin más tenemos el gusto de contar con el ingeniero José Gastón Villegas y Fuentes a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas tardes, perdón, en México y buenas noches aquí. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por permitirme dirigirme a participar en este programa. Tenía yo muchas ganas de hacerlo porque creo que la labor que hace la red global es importante y me parecía muy valioso participar en ello. Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, pues sin más vamos a comenzar en esta charla en la que hablaremos sobre los conceptos básicos del gemelo digital. Bueno, ya han presentado por ahí, así que continuamos. La charla pues la he dividido en estas cinco áreas, en estos cinco puntos. Hablaremos, haremos una pequeña introducción. No vemos tu presentación. Ah, perdón, vamos a ver. Ah, es que no se había compartido todavía, perdón. Ah, se detuvo, ¿no? Parece que la detuvieron porque yo estoy, aquí en el Zoom me aparece que estoy compartiendo. No sé si nos pueden ayudar. No, deberé compartir nuevamente. Ah, deberé compartir nuevamente. Perfecto, a ver, dame un segundo. Perdonar, problemas técnicos. Vamos de nuevo a compartir. Y no sé si ahora sí lo están visualizando. Sí, sí se ve. Sí. Vale, estamos viendo la parte del contenido, ¿no? No, estamos viendo la parte donde usted está pasando. Te estoy presentando. Está al revés, latina al revés. Sí, vamos a dejarlo de presentar y compartimos estas cosas del directo. Ahora, me parece que ahora sí, ¿no? Correcto. Muy bien. Bueno, perdón. Bueno, decíamos, estas cinco partes tendrá la charla. Una pequeña introducción. Hablaremos de las tecnologías que nos habilitadoras para poder generar un género digital. Las áreas en las que podemos aplicar y mostraremos algunos ejemplos. Y pues obviamente una pequeña sección de dudas y preguntas. Pues a continuación, comenzamos. Pues la parte básica, ¿no? ¿Qué es un gemelo digital? Pues básicamente es la representación virtual de un objeto, proceso o sistema físico. Que lo usamos para simular, para entender y predecir su comportamiento. El comportamiento de su contraparte física. Es una tecnología que surge del avance de las ciencias computacionales, ya que requiere, como veremos en un momento más, requiere una gran capacidad, una importante capacidad de cálculo. Por lo tanto, pues con el avance de las tecnologías computacionales, pues se ha facilitado, se ha habilitado el hecho de que exista el gemelo digital. El origen del concepto es, aunque el origen del concepto es relativamente antiguo, hablamos de sistemas computacionales y de informática y hablar de 30 años, pues es algo relativamente antiguo. Pero realmente su implementación real fue a partir del año 2010, así que tampoco estamos hablando de hace mucho tiempo, en el que la NASA empieza a trabajar, empieza a trabajar con este concepto, en el diseño de cápsulas y naves espaciales. El origen del concepto, perdón, decíamos hace casi 30 años, en un libro de David Gellenter, él lo menciona, pues como una idea inicial, ¿no? Esa idea de replicar el mundo, el mundo real, replicarlo en un mundo virtual. ¿Qué elementos nos vamos a encontrar o qué elementos componen un gemelo digital? Bueno, pues básicamente tres elementos, ¿no? El gemelo real, el elemento objeto o proceso que vamos a representar, el elemento real, el objeto de la realidad. El gemelo virtual, que va a ser su representación virtual, la representación que vamos a tener en el mundo virtual, y los datos y la información que va a fluir entre ellos. Como vemos aquí, pues tenemos, vamos a tener en nuestro objeto real, vamos a tener toda una serie de sensores, de controladores, de elementos de captación de datos y de control, que nos van a generar datos, que nos van a generar una gran cantidad de datos, que van a ser alimentados en nuestro modelo virtual, en nuestro gemelo virtual, y que después de ser procesados nos devolverán información. Entendamos que los datos son la materia prima para generar la información. Algunos autores hablan de tres tipos distintos de gemelo digital. Un primer caso, el gemelo digital prototipo, en el que no existe un elemento previo, no existe el objeto real que vamos a representar. Esto por lo general es cuando estamos en el proceso inicial, en el diseño de un producto, proceso o sistema nuevo. Aquí parece algo que se contradice, porque hemos visto anteriormente que el gemelo digital requiere de un elemento real. Bueno, pero consideremos que cuando empezamos un diseño de algo nuevo, por muy rompedor que sea, incluye la famosa Cybertruck de Tesla, por ejemplo, ¿no? Pues ese diseño siempre surge de diseños anteriores. Ya hay información que nos dice, pues, cómo se comportaban motores o cómo se comportaban sistemas de control que vamos a usar en nuestro producto nuevo. Entonces, en este caso, la información, los datos, servirían o jugarían el papel del elemento real. Aunque no exista ese elemento real, sí que tenemos información real que vamos a utilizar en nuestro diseño o nuestro prototipo. Luego tendríamos el gemelo digital de instancia, que aquí ya tenemos el objeto real. Entonces, podemos tener un escenario como el que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Un objeto real, un objeto virtual y el flujo de datos e información entre ellos. Y, finalmente, el gemelo digital agregado, que sería un gemelo digital de un sistema, ¿no? Un gemelo digital de varios gemelos digitales de instancia. Cuando vamos a representar, esto aplicaría cuando vamos a representar, pues, un automóvil, un avión, un barco o una fábrica. Es un gemelo digital creado de varios gemelos digitales. Bueno, las ventajas que ofrece un gemelo digital. Bueno, pues, obviamente, podemos analizar el comportamiento del sistema, producto o proceso que estamos representando. Podemos ver qué sucede si alteramos los valores de control o los factores de control de ese producto o ese sistema. Podemos ver si en un momento dado, pues, nos interesa saber qué puede suceder si utilizamos nuestro proceso por encima de su capacidad. Pues, podemos simularlo en el gemelo virtual y obtener información que nos ayude a soportar la toma de decisiones. Así podemos ver si nuestro producto o nuestro sistema virtual, pues, soporta trabajar a condiciones de sobrecarga un porcentaje de tiempo. Bueno, pues, tendremos la certeza de que nuestro gemelo real va a comportarse de igual manera. Entonces, es un elemento que nos ayuda a tomar decisiones. Es un elemento que nos ayuda a decidir cómo trabajar nuestro producto, nuestro proceso, en unas condiciones determinadas. También nos ayuda a monitorizar y controlar el sistema. La representación virtual de nuestro producto o sistema nos va a permitir monitorizar y controlar el sistema real de una manera, pues, inmediata, ¿no? De una manera, de una manera inmediata, de una manera directa. Podremos tener, saber las condiciones de operación de nuestro producto o proceso y, pues, tomar el control. Otra de las ventajas es el entrenamiento y el aprendizaje. Obviamente, tanto para los usuarios finales o las personas que trabajan en la fábrica o la planta que estemos reproduciendo, va a ser más seguro y va a ser menos arriesgado entrenarse en un entorno virtual, en un entorno virtual, en un entorno computacional que en el entorno real, ¿no? Entonces, eso nos ayuda, el gemelo digital, a entrenar, decíamos, tanto al usuario final, porque si se trata de un producto, pues, el usuario puede interactuar con el producto incluso antes de que exista físicamente, ¿no? El usuario puede, en algunos casos, por ejemplo, se da la situación de que se permite validar ergonómicamente un producto. Podemos, si se trata de un automóvil, pues, podemos validar que tiene suficiente visibilidad la disposición de sus cristales, la disposición de los retrovisores, por ejemplo, ¿no? Pues, podemos validar que realmente ergonómicamente, pues, son válidos, ¿no? Para, y seguros, ya en un entorno real. Entonces, obviamente, pues, esto es más barato, más económico que el generar modelos, prototipos reales, ¿no? Aunque, bueno, también es verdad que no se eliminan del todo los prototipos reales, pero sí nos ayuda a, en algunos casos, pues, a minimizar esa cantidad de prototipos reales que se puedan hacer. Obviamente, todo esto nos va a llevar a un ahorro de costes, que es, pues, la finalidad más importante, ¿no? De cara a una empresa, de cara a una evolución económica, pues, ahorrar costes y ahorrar costes manteniendo la calidad, pues, es uno de los mejores beneficios que podemos obtener de aplicar un gemelo digital. Muy bien. Vamos a hablar de las tecnologías habilitadoras, ¿vale? Las tecnologías que nos van a permitir crear un gemelo digital. Lo bueno del gemelo digital es que no hay una... No hay una definición de qué es un gemelo digital, ¿vale? Y eso es lo malo también del gemelo digital, de que, bueno, pues, cada fabricante o cada desarrollador, pues, intenta adaptar este concepto, que es un concepto muy abstracto, muy abstracto, gemelo digital, intenta llevarlo, pues, a su terreno, ¿no? Los fabricantes de software, los desarrolladores de equipos, bueno, pues, tratan de llevar este concepto de gemelo digital a su terreno. Sin embargo, sí que podemos comentar que, pues, puede implementar un gemelo digital, puede implementar las tecnologías de la denominada cuarta revolución industrial, en la que nos encontramos ahora, que es la revolución de los sistemas interconectados, ¿no? Hablamos, la tercera revolución industrial fue la de la automatización y la robótica. Ahora, la cuarta transformación industrial, pues, habla de la integración de sistemas, ¿no? Todos los sistemas están interconectados, todos los sistemas hablan entre sí, con lo cual se genera un flujo de información muy importante, muy grande, que, pues, tenemos que procesar, analizar y manejar, sobre todo. Entonces, estas tecnologías habilitadoras de la cuarta, de la industria 4.0, ahora las iremos desgranando, ¿vale? Entonces, pues, tenemos aquí la tecnología 3D, los sistemas 3D, los escáneres 3D, realidad virtual, realidad aumentada, la fabricación automatizada, el Internet de las cosas, el famoso IoT, el Big Data, el procesamiento de grandes volúmenes de información, la inteligencia artificial, que es con la que vamos a procesar todo ese Big Data, la computación en la nube, el Cloud Computing, y la integración de los sistemas, que decimos que es la base fundamental de la industria 4.0. Y, pues, obviamente, también la ciberseguridad, que, al tener todo conectado, pues, cobra una importancia relevante. Entonces, empezamos comentando sobre las herramientas 3D, el PLM o BIM. Esto es de mi cosecha, el que podemos considerarlas como el origen del gemelo digital, porque, pues, son las herramientas que nos permitieron una primera representación de los productos antes de su existencia. Entonces, desde mi punto de vista, son las herramientas que nos han permitido dar el origen al gemelo digital. Entonces, la herramienta 3D, seguro que la conoceré, muchos conocerán alguna de ellas, hay muchas en el mercado, ¿no? En Inventor, SolidWorks, Solid Edge, Catia, NX. Bueno, pues, todas estas herramientas de diseño 3D nos permiten tener esa representación virtual del sistema, del objeto sistema, que después nos van a permitir hacer la simulación en distintas áreas de estudio. Podemos simular, pues, el comportamiento de sus materiales, podemos simular la fatiga, podemos simular el funcionamiento de los mecanismos que estos elementos, que estos productos, que nuestro producto, nuestro proceso tiene, y, pues, simulaciones también en otras áreas, como los fluidos, los campos electromagnéticos, etcétera. Entonces, yo os digo que esto es una idea mía, ¿no? El tema de que el gemelo digital, pues, ha nacido de estos tipos de productos del CAT. Y la evolución del CAT en lo que son, en la parte industrial, en el área del PLM, el Product Life Security Management, que nos permite gestionar toda la información de un producto o de un proceso en el ciclo de vida, a lo largo de todo su ciclo de vida. Cuando estamos diseñando un producto, pues, empezamos a tener información tanto al momento del diseño, al momento de la fabricación. Cuando vamos a diseñar el proceso de fabricación, pues, también se genera una cantidad tremenda de información. Y luego, a lo largo de la vida del producto, cuando, pues, hay que darle un servicio, un mantenimiento, pues, también necesitamos gestionar toda la información asociada a ello. En ámbitos, sobre todo, como automoción o aeronáutica, el seguimiento, la trazabilidad de la información, de los diseños, de los materiales con los que se ha generado, con los que se ha creado un producto, pues, es vital, fundamental importancia, ¿no? Entonces, un elemento, una herramienta como los sistemas de PLM nos ayudan a ello. Y en el ámbito de la construcción y la arquitectura, pues, tenemos el equivalente, que serían las herramientas BIM, el Building Information Modeling, que nos permiten gestionar la información de un edificio o una construcción, ¿no? De un edificio o una construcción civil, pues, nos permite controlar todos los sistemas involucrados, sistemas hidráulicos, sistemas eléctricos, aires acondicionados, contra incendios, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la información asociada a construir el edificio, pues, la vamos a poder gestionar en un sistema BIM. Y, pues, obviamente, como os decía, esto va a generar un volumen de información tremendo. Bueno, otra tecnología 3D, pues, los escáneres 3D, que son tecnología muy reciente y que nos permiten, pues, también facilitar la representación virtual de un objeto o sistema. Nos van a facilitar la ingeniería inversa, pero, sobre todo, el mantenimiento de tecnología heredada. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con gente, con fabricantes de piezas de plástico, que tenían moldes de fabricación de piezas de plástico, que, pues, tenían muchos años con ellos y que no tenían modelos 3D, modelos computacionales 3D de ellos. Entonces, a través de un proceso de escaneado industrial en 3D, pues, se pudo trabajar con esos modelos de una forma más rápida que, pues, en el pasado, ¿no? Con los diseños 2D con los que fueron creados originalmente esos modelos. Entonces, esta herramienta del escáner 3D, pues, nos facilita la creación de ese gemelo virtual. Más herramientas de realidad virtual y aumentada, ¿no? La realidad virtual, recordemos que es la experiencia simulada que permite la interacción de un usuario en un entorno digital. Cuando nos ponemos esas gafas que nos introducen en un mundo virtual, que nos permiten desplazarnos o movernos en un mundo virtual, bueno, pues, esa es otra herramienta de la realidad virtual, del gemelo digital, perdón. Hay algunas implementaciones, por ejemplo, de lo que decíamos, de entrenamiento para, por ejemplo, gente que va a realizar mantenimiento, pues, se les puede hacer una inmersión virtual dentro del entorno de trabajo, ya sea dentro de un coche, de un avión o una fábrica, y, pues, simular ese mantenimiento o ese trabajo que tienen que realizar. Con lo cual, pues, siempre va a ser más seguro para una persona enfrentarse a un escenario que ya conoce, aunque sea de manera virtual, que cuando se encuentra por primera vez. Después tenemos el concepto de realidad aumentada, hecho muy famoso por aquel famoso juego, el Pokémon GO, en el que la realidad aumentada es la que, a través de unas gafas, que no son las de la realidad virtual, podemos tener información adicional a la realidad. Es cuando se nos presenta sobre una pantalla, vemos la realidad, estamos viendo la realidad, pero en la pantalla estamos viendo, en una pantalla transparente que suele ser, estamos viendo información aumentada de esa realidad. Bueno, pues, lo mismo. Esta es otra herramienta que en un gemelo digital nos permitiría brindar información para realizar trabajos de mantenimiento, trabajos de aprendizaje en un entorno industrial. Bueno, esto como decía, estas tecnologías nos permiten eso, validaciones ergonómicas, de usabilidad, mantenibilidad, comprobar que realmente el diseño que hemos hecho se puede mantener, se le puede dar mantenimiento, se puede armar, desarmar, etcétera. Muy bien. Y, bueno, también la monitorización en tiempo real, que hablábamos anteriormente, que es una de las características que podemos integrar en nuestro gemelo digital, pues, a través de la realidad virtual o la realidad aumentada, pues, podemos tener retroalimentación del estado de nuestro producto o sistema en tiempo real. La fabricación automatizada, ¿vale?, pues, nos va a permitir generar estos gemelos digitales agregados. Los equipos de fabricación automatizada, pues, ya no son cosa de ciencia ficción, ¿no?, el tener máquinas de control numérico, tener robots industriales o, últimamente, máquinas de fabricación aditiva, pues, ya no es raro que existan en las líneas de fabricación, aún en las más modestas, y estas nos van a permitir alimentar mucha información, muchos datos, mucha información, perdón, y, además, recibir muchos datos, muchos datos del comportamiento de nuestra línea de fabricación, de nuestra línea de producción, que serán datos que nos ayudarán a alimentar el gemelo digital. Otros elementos, también de la logística automatizada, los almacenes automáticos, los AGVs, los transportadores automáticos, los drones, incluso, que ya se están utilizando en aspectos de logística, sobre todo industrial, en logística industrial, bueno, pues, también son fuentes de información y datos que nos pueden ayudar a alimentar nuestro gemelo digital. ¿No? Bien. El Internet de las cosas, bueno, pues, es otro elemento importante de esta nueva transformación digital, porque la miniaturización y el abaratamiento de sensores y unidades de comunicación y control permiten que coloquemos muchos más elementos de este tipo en nuestras líneas de fabricación, en nuestras líneas de producción o nuestro mismo producto. Lo cual nos va a brindar una cantidad de información importante, una cantidad de datos importantes que luego, pues, procesaremos y convertiremos en información. Y, pues, que nos van a permitir, obviamente, tener una mayor automatización y monitorización de nuestros procesos. de nuestros procesos. Y, como decíamos hace un momento, pues, esto nos va a dar como resultado, como va a tener como consecuencia, que vamos a tener muchos más datos para analizar el comportamiento de nuestro sistema. El Big Data, que sería el manejo, la recopilación de grandes volúmenes de datos. Bueno, pues, con todo esto que hemos visto, los equipos de control numérico, los robots, las líneas automatizadas, pues, esto nos va a generar un volumen de datos, pues, increíble, ¿no? Un volumen de datos tremendo. Entonces, vamos a tener que manejar toda esa información. Vamos a tener que hacer, procesar esa información. Y la tecnología de Big Data, pues, es la que nos permite esa obtención y almacenamiento de gran cantidad de datos. Pues, procesarlos con mayor velocidad que antiguamente, ¿no? Tener tolerancia a los fallos, el tener la capacidad de recuperar un proceso cuando se produce un fallo o hacer los procesos tolerantes a fallos con la duplicidad, con la redundancia, etcétera, y hacerlos fácilmente escalables también, ¿no? porque ya una cuestión importante, pues, las demandas de producción o las demandas de rendimiento de las instalaciones, pues, pueden variar en este entorno global que tenemos, ¿no? Pues, hoy podemos tener muy baja producción y mañana podemos tener un pedido muy importante de China o de la India o de estos países de grandes volúmenes de consumo, ¿no? Entonces, esa capacidad de escalar fácilmente nuestro manejo de datos, pues, es también importante. Bueno, ¿y qué hacemos con todos estos datos que hemos obtenido? Pues, obviamente, procesarlos para obtener información, Y en este caso, pues, tenemos las herramientas de la tan vanida actualmente, ¿no? De la tan llevada y traída inteligencia artificial, pues, que nos va a permitir machacar todos estos datos que hemos obtenido, ¿no? Aplicarles análisis estadísticos, obtener esas tendencias y predicciones que nos van a ayudar en la toma de decisiones. Y después, pues, tenemos, pues, dentro de la inteligencia artificial las ramas como el machine learning que nos van a permitir que un equipo automatizado aprenda a hacer un proceso, ¿no? Que un equipo automatizado, pues, los casos, ya conocemos casos como de equipos que nos permiten identificar objetos o productos por su forma o por su color, bueno, pues, ese tipo de máquinas o ese tipo de mecanismos se entrenan mediante el machine learning. Y luego, el siguiente nivel que serían las redes neuronales, el deep learning, que sería, pues, integrar varios de esos elementos para tener un sistema más complejo. Bueno, pues, todo esto, todo este manejo de datos, todo este manejo de información, todo este trasiego de datos, pues, requiere de más capacidad de cómputo. ¿Cómo conseguimos esa capacidad de cómputo? Pues, con la computación en la nube, ¿no? La famosa cloud computing, la virtualización del hardware, hardware, que nos permite aumentar aumentar la capacidad de cálculo, tener una alta disponibilidad de esa capacidad de cálculo, la escalabilidad que decíamos hace un momento, ¿no? Porque en distintos momentos de un proceso de desarrollo de producto, pues, podemos tener distintos requerimientos de cómputo y de cálculo, ¿no? Cuando estamos empezando a diseñar nuestro producto, pues, vamos a requerir de más capacidad de simulación, más capacidad de diseño, de diseños más grandes. Cuando estemos diseñando nuestra instalación industrial, pues, también requeriremos equipos que manejen más información. Y, bueno, pues, eso ahora, con la computación en la nube, pues, ya no es necesario que un empresario, que una empresa invierta en un equipo poderoso. Puede comprar capacidad de cálculo en un periodo determinado, ¿no? Podemos, durante dos o tres meses, tener una capacidad de cálculo muy grande y luego, pues, ya reducir esa capacidad de cálculo, ¿no? Es lo cual, pues, nos ayuda a mantener la economía de la empresa. Pues, otras ventajas, teniendo otras ventajas, como la centralización de los recursos, eliminación de barreras geográficas, perdón, y, pues, lo que decíamos, reduciendo el coste de propiedad, porque ya no hace falta que la empresa tenga un gran sistema de cómputo, sino que puede subcontratar temporalmente esa capacidad de cómputo. La integración de los sistemas, decíamos, ¿no? La conectividad entre los distintos sistemas de la empresa, que es algo muy, muy importante en la actualidad, porque, bueno, pues, lo que teníamos anteriormente era que conforme teníamos automatizaciones, conforme teníamos más sistemas computacionales, se generaban islas de información en la empresa, y, pues, el problema que había de trascegar información entre esas islas llegaba a ser importante. Entonces, esta integración de sistemas nos permite, pues, el llamado concepto de dato único, meter un dato una vez en el sistema y que los otros sistemas lo reaprovechen. los sistemas más importantes de una empresa, pues, los sistemas de ERP famoso, el sistema principal, el de gestión de recursos, los sistemas para gestionar la relación con los clientes, los CRMs, y los sistemas de diseño que hemos visto hace un momento, ¿no? El PLM y el BIM. Es importante mantener la unidad o tener herramientas que nos permitan trasvasar información entre esos sistemas, pues, para agilizar los procesos de la empresa. Y, pues, obviamente, decíamos, la ciberseguridad, ¿no? Todos los elementos que estamos añadiendo a nuestra producción, a nuestras herramientas productivas, pues, están ya conectados y pueden sufrir vulnerabilidades de ataques internos o externos o incluso amenazas naturales, ¿no? Entonces, es importante la ciberseguridad en el diseño o el planteamiento de un gemelo digital. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué áreas de aplicación tenemos para el gemelo digital? Bueno, pues, el gemelo digital puede utilizarse en la ingeniería del producto, como hemos hablado anteriormente, para validar un diseño. el hecho de poder, pues, mediante realidad virtual o realidad aumentada, decíamos antes, pues, integrarnos virtualmente con nuestro producto, ver cómo funciona, ver cómo, si se trata de un edificio, si se trata de un proceso, de una fábrica, de una planta, pues, validar que ergonómicamente es adecuado, la validación de la fabricabilidad, lo que decíamos antes, bueno, pues, que lo que hemos diseñado se pueda fabricar, pues, es otra de las cosas que podemos validar mediante un gemelo digital y, pues, además de que se pueda fabricar, pues, que se le pueda dar mantenimiento, ¿no? Que en un momento dado, pues, seamos capaces de ejecutar las maniobras de mantenimiento que se han considerado para ese elemento. Exacto. Esto, el gemelo digital está muy presente en la industria de la automoción, la aeronáutica y, sobre todo, la industria militar, pues, porque el gemelo digital, como hemos visto, por todos los requerimientos técnicos que tiene, pues, suele ser una, puede, suele requerir de una inversión muy importante, de una inversión económica muy importante. Entonces, bueno, pues, por lo general, grandes empresas, pues, son las que pueden permitirse el hacer un gemelo digital, pues, de un tamaño importante, ¿no? No quiero decir que no haya otras posibilidades más modestas o más pequeñas, pero, bueno, un gemelo digital importante, y veremos un ejemplo al final, pues, sí que requiere de una inversión importante también. En la ingeniería de producción y procesos, pues, es lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos, la simulación, el imbuirnos, el navegar dentro de nuestra fábrica virtual o dentro de nuestra línea virtual, pues, nos permitirá simular nuevos procesos de fabricación. En automoción es muy habitual, ¿no? Que las líneas de producción, pues, puedan fabricar distintos modelos de automóvil. Entonces, ese cambio o esa programación de la línea de fabricación, pues, tiene que hacerse en el menor tiempo posible, porque así como los aviones dan dinero mientras se están volando, pues, las líneas de fabricación dan dinero mientras están trabajando, ¿no? Cualquier paro en una línea de fabricación, pues, es algo importante, un golpe importante a la economía de una empresa. Entonces, mientras menos tiempo tengamos detenida una línea de fabricación, pues, más rendimiento vamos a sacar de ella. Por lo tanto, no podemos invertir tiempo en programar los robots, en programar la línea de fabricación, eso lo hacemos en un gemelo digital, ¿no? O lo hacemos en las herramientas de programación offline que tenemos. Pero la simulación y la validación de esos procesos, pues, nos puede ayudar también un gemelo digital. Cuando hablamos de simular de los procesos o validar de los procesos, pues, hablamos de validar la capacidad, de si nuestra línea va a ser capaz, como decíamos anteriormente, de trabajar en determinadas condiciones, podemos experimentar, podemos probar qué sucede con nuestra línea cuando cambiamos determinados elementos, determinados valores de producción. Y, pues, lo que comentamos, preparar esos nuevos procesos, no detener la línea de fabricación para programar los robots o para programar los autómatas, sino que programamos en el gemelo digital, programamos offline, y luego ya, pues, el proceso de validar esa programación será más corto, será más rápido que el hecho de tener que programar directamente la línea de fabricación. Y, pues, lo mismo, el entrenamiento, la persona tanto que opera la línea o la fábrica como quien está encargado de dar el mantenimiento. Y, pues, la digitalización de archivos heredados, esa es una de las otras de las cosas que puede verse incluida en un gemelo digital. Veremos, si nos da tiempo, veremos un ejemplo de cómo se hace esta digitalización de archivos heredados, de activos heredados. En la parte de arquitectura y obra civil, pues, es similar, ¿no? Los procesos, las ventajas que obtenemos de un gemelo digital o lo que podemos obtener un gemelo digital es similar a lo anterior, ¿no? La validación del diseño. En este caso, la optimización energética es muy importante porque podemos, sin que esté construido el edificio, sin que esté construida nuestra fábrica o nuestro edificio, podemos validar, bueno, pues, cómo se comporta el aire acondicional. cómo se comportan los elementos de aislamiento, los materiales de aislamiento y, bueno, pues, hacer un mejor diseño, optimizar desde el punto de vista energético nuestro diseño de edificio. con lo cual, bueno, pues, el resultado, tendremos edificios más sostenibles, ¿no? Edificios más amables con el ambiente. Nos puede ayudar también a la gestión multidisciplinar de la construcción, como decíamos, bueno, pues, facilitar la interacción de distintos grupos de trabajo en el proceso de construcción y también la gestión de los activos. una vez que tenemos creado nuestro modelo digital, nuestro gemelo digital de un edificio, pues, puede servirnos para gestionar las áreas, Para saber, pues, la ocupación de las áreas en un momento, la optimización de cosas como elevadores, ¿no? ascensores, y si se está utilizando de manera adecuada, podemos simular, pues, situaciones de incendio, etcétera, ¿no? Entonces, nos permite el gemelo digital, nos permite validar y mejorar el diseño de nuestro edificio. Y uno de los elementos muy más interesantes y más importantes que creo yo, pues, es el uso del gemelo digital en la medicina. Porque, bueno, pues, ya no es ciencia ficción, como les decía antes, ¿no? Que el hecho de que los escáneres, por ejemplo, la información que se obtiene a través de un tag, de un escáner de los que nos sometemos en el médico, esa información puede ser procesada digitalmente y ayudarle a un cirujano a planificar su intervención quirúrgica, ¿no? Podemos tener un gemelo digital, en este caso, un gemelo, una imagen digital del paciente que le ayude al cirujano a planificar su intervención quirúrgica. También el desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, pues, en la pandemia del COVID hemos visto cómo se han desarrollado a una velocidad importante, no tanto como hubiéramos querido, ¿no? Pero muy rápido se desarrollaron las vacunas para esta nueva amenaza, bueno, pues, muchas de esas, mucho de esa velocidad fue gracias a, pues, patrones de simulación, a modelos de simulación que permitieron reducir la cantidad de interacciones de diseño para llegar a una vacuna, ¿no? Entonces, los nuevos medicamentos, los nuevos tratamientos, sobre todo en traumatología y ortopedia, en los escáneres digitales, seguramente habrán visto en algún reportaje cómo, pues, se le puede escanear el miembro amputado o deforme a una persona para adaptarle prótesis más adecuadas a su situación, ¿no? Entonces, bueno, pues, el gemelo digital, pues, es algo también real e importante en el aspecto de la medicina. Hay que, simplemente hay que imaginarse, ¿no? Ya es de uso habitual estos dispositivos como las pulseras que nos permiten saber el rendimiento físico, el rendimiento, nuestras pulsaciones, cómo hemos dormido, pues, imaginen todo ese volumen de información, cómo puede procesarse y que puede darle dato, información vital a nuestro médico, ¿no? Entonces, pues, esas fuentes de información como las aplicaciones de salud, pues, van a dar un gran volumen de información que nos permitirían generar un gemelo digital. Bueno, y voy a pasar rápidamente a los ejemplos. Hay un par de videos que voy a pasar muy rápido. Mi interés es que simplemente vean las aplicaciones. En este caso, por ejemplo, es la digitalización 3D de una fábrica a través de un escáner digital. A ver, esta va a seguir con la reproducción. Está costando un poquito. Vale, esa es la herramienta que está utilizando, el escáner 3D. Simplemente con pasear por la por la fábrica, pues, es capaz de obtener una imagen virtual de la misma que puede ser utilizada, pues, en lo que decíamos antes, ¿no? En simulaciones de mantenimiento, en simulaciones de operación. Nos permite analizar modificaciones en la instalación industrial, ¿no? Podemos ver qué sucede cuando vamos a meter un nuevo equipo. Los técnicos pueden evaluar el proceso de reemplazo de una máquina, ¿vale? de una forma mucho más rápida y mucho más dinámica que si lo hacemos con los métodos tradicionales. Bueno, pues, este sería el ejemplo a nivel industrial. El ejemplo a nivel médico, bueno, pues, este sí es un video que, bueno, pues, tiene un poquito más, habla un poquito más de todos esos fuentes de información que podemos obtener a través de las aplicaciones de salud, pues, de los análisis que una persona, a los que una persona se somete y que permitirían generar, pues, ese gemelo digital de la persona que en un momento dado puede ayudarle al médico, puede ayudarle al especialista a determinar cuál es nuestro problema y, bueno, pues, también hacer predicciones o hacer estimaciones de cómo se va a desarrollar la enfermedad. Este es un video de Siemens. Siemens es, bueno, pues, una empresa alemana que es muy amplia con muchas áreas, pero que principalmente desarrolla estos equipos de imagen médica, estos aparatos escáneres tomográficos y, bueno, pues, a través de ellos, como decíamos anteriormente, el avance en el proceso de la información gráfica, de la manipulación de las herramientas de información gráfica, pues, permite a doctores planificar mejor sus intervenciones quirúrgicas, reduciendo el riesgo o adelantándose a posibles riesgos que pueda tener el paciente. Y, finalmente, este es el ejemplo más importante, creo que tiene audio, no sé si va a ser posible oírlo, es un video de dos minutitos que me gustaría que se pudiese escuchar, porque es ya un ejemplo real, como les decía, ¿no? La Avantia es una empresa pública española que fabrica, que desarrolla buques de guerra y buques militares y, bueno, pues, ofrece ya dentro de su catálogo de servicios, una de las cosas que entrega como producto final es el gemelo digital de lo que se haya desarrollado. Entonces, a ver... Si gusta, ingeniero, dejar de compartir, compártalo nuevamente, nada más seleccione la casilla de compartir audio, por favor. Ah, perfecto. Pues, entonces, vamos a dejar de compartir esto. Vamos a ver. a ver. Aquí el zoom. Vamos a compartir y ahora nuevamente pido compartir y compartir sonido. Perfecto. Bueno, pues, entonces, vamos allá. Una fragata equipada con un sistema de última tecnología en defensa, inteligencia artificial y ciberseguridad. El gemelo digital El gemelo digital supone una auténtica revolución que cambiará el futuro de la flota, ya que permitirá conocer importante información útil del buque, tanto a bordo como en tierra. Para ello, este avanzado entorno software analiza datos, informa y propone soluciones a partir de la información que obtiene de los miles de sensores que monitorizan el estado de los sistemas. A través de su alta conectividad, capacidad de analítica y monitorización, el gemelo digital potenciará las capacidades de la F-110. Ofrecerá estrategias ante misiones o situaciones de amenaza. Explotará modelos de comportamiento y diagnóstico de la plataforma y sus sistemas. Ayudará a evaluar la situación operativa durante las misiones. Permitirá la coordinación de la flota con las bases de tierra. Minimizará costes de operación y mantenimiento y reducirá averías. Incrementará la disponibilidad de las unidades. Este sistema cuenta con un diseño abierto que permitirá el desarrollo de modelos de comportamiento y diagnóstico adaptados al estado de los sistemas del buque y adecuarse a las nuevas necesidades que puedan surgir en defensa durante su ciclo de vida. Además, gracias a que dispone de capacidades de realidad aumentada, ayudará a operar y mantener los sistemas incluso en condiciones de baja visibilidad, logrando una mejora en los tiempos y calidad de las operaciones. Otro de los activos que desarrollará el gemelo digital es el adiestramiento integrado en mantenimiento y operaciones en la flota, permitiendo planificar actividades entre los buques y las instalaciones en tierra. Esto ofrecerá un entorno ideal y coordinado para el entrenamiento entre unidades y dotaciones. También asegurará que el mando y la información de la F-110 siempre se encuentren bajo un control completo y ciberseguro, disponiendo de una instalación en cada buque, en defensa y en navaje. Fragata F-110. Una leyenda ha comenzado a escribirse. Bueno, pues como ven, este era el video más importante porque yo creo que aquí nos demuestra que el gemelo digital ya es una realidad, no es una cuestión ya tan teórica, sino que es una realidad. Obviamente, decíamos, requiere de una alta inversión, por eso, pues principalmente la aeronáutica, la industria militar y la automoción, pues son los primeros en implementarlo. Pero bueno, pensemos que también hace 20 años el diseño en 3D era algo que solo algunas empresas pues se podían permitir y que con el avance de la computación, con el avance de la capacidad de procesamiento de las computadoras que tenemos, pues ya es algo del día a día, ¿no? ya cualquier empresa se puede permitir una herramienta de diseño 3D. Entonces, bueno, pues estamos en el camino de evolucionar este concepto de gemelo digital y pues no estará muy lejos el momento en el que, pues incluso hasta nosotros tengamos nuestro propio gemelo digital, ¿no? para aspectos de salud y cuidado, cuidado, cuidado médico. Pues hasta aquí mi presentación, no sé si tenemos por ahí alguna sesión de preguntas, pues estaría encantado en la medida de lo posible de contestarnos. Muchísimas gracias, Ingeniero Gastón, ha sido un placer escucharle y sí, tenemos varias preguntas en el chat, entonces me voy a permitir leerla. Primero, de parte de Janet Alcalá, ¿qué diferencia hay entre un gemelo digital y una simulación convencional? Por la gran cantidad, perdón, por la gran cantidad de datos conocidos sin certidumbres en un sistema, ¿qué tan rápido o tardado implica crear un sistema digital? Y también, ¿cómo se validan y verifican los modelos de gemelos digitales para asegurar su precisión y confiabilidad? Bueno, pues precisamente lo que comentaba hace un momento, ¿no? El hecho de que realmente el gemelo digital es un concept, es un nombre nuevo para tecnologías que ya existían, ¿no? Las tecnologías de simulación ya existen, las tecnologías de simulación de sistemas y de procesos ya existen, pero lo que tenemos ahora es mayor capacidad de procesamiento, entonces, mayor capacidad de procesamiento y de captación de datos, entonces, podemos obtener de un sistema real, podemos obtener mucha más información de lo que podíamos obtener antes, entonces, las simulaciones siempre van a ser más precisas y siempre van a ser más apegadas a la realidad mientras más información les proporcionamos, ¿no? Mientras mayor sea la calidad de los datos que le proporcionemos a la simulación, pues mejores serán los resultados, entonces, realmente, en el concepto teórico, el gemelo digital, ¿en qué se parecería o en qué se diferenciaría de una simulación? Bueno, pues en el hecho de que nosotros podríamos alimentar información en tiempo real, ¿vale? Información en tiempo real a la simulación, la simulación ejecutaría su proceso y nos retroalimentaría con información para alimentar el sistema real, el sistema real, ¿no? al gemelo real, esto en tiempo real. No sé si con esto con esto espero haber dado un poquito más de luz. Muchas gracias y luego también tenemos una pregunta de Gerardo Farías Antón, ¿serviría un dron? imagino que fue un i de Ángel Eduardo Terriquez Ochoa, ¿cómo se mantiene actualizada la información guardada en el gemelo digital? Bueno, sí, bueno, comenté de los drones porque, bueno, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, en la actualidad se están haciendo aplicaciones de mantenimiento a aviones, anteriormente, pues tenían que subir a una persona en una carretilla de estas elevadora para que fuese tomando fotografías o fuese revisando si había alguna grieta o algún problema en un tornillo o problemas en la pintura, pues ahora ese tipo de cosas, por ejemplo, se hacen con un dron, un dron inspecciona las aeronaves y, bueno, pues proporciona información de mantenimiento. Y, pues, ¿cómo se alimenta información al gemelo digital? Bueno, pues precisamente como comentaba también, no hay un único modelo de gemelo digital, ¿no? Cada empresa, cada situación, pues hace que se defina un propio modelo de gemelo digital y en cada situación en particular, pues puede ser, puede alimentarse de información mediante sensores, mediante PLCs, vamos, no hay un, como comentaba, es tan nuevo y tan amplio el concepto que no podemos definir una única manera de hacer las cosas. Gracias. Y Roselys Abel Bermúdez Padilla pregunta, ¿actualmente qué medidas se implementan para proteger los datos sensibles y evitar vulnerabilidades en los sistemas que dependen de gemelos digitales? Bueno, los sistemas de seguridad son básicamente todos los sistemas que se pueden implementar en un sistema computacional, ¿no? Firewalls, pues todos los sistemas de protección, cortafuegos y demás que se pueden implementar en una red, pues se implementan en un gemelo digital. Es básicamente toda la seguridad que se puede implementar en una red de cómputo es la que se puede implementar en un gemelo digital. aunque bueno, habrá algunas situaciones especiales a nivel industrial, no soy especialista en esa área, pero bueno, entiendo que pues todas las empresas, precisamente también Siemens es una empresa importante en lo que tiene que ver con computación industrial, con informática industrial, y bueno, pues seguro que tiene herramientas específicas de ciberseguridad para todos sus dispositivos de control remoto. Muchísimas gracias. Tenemos aquí dos preguntas más de Imelda Gutiérrez, ¿qué se ocuparía de estudiar para poderse involucrar y aportar en todo lo de gemelos digitales? Y la doctora Yaneta Alcalán también nos da muchas gracias por la conferencia, es un tema muy interesante y esclarecedor que nos permite entender su potencial y aplicaciones. Bien, pues respondiendo a la pregunta de qué se requiere estudiar, pues al ser un área tan amplia puede estudiarse tanto desde el aspecto de las ciencias computacionales, lo que veíamos hace un momento el Big Data o la inteligencia artificial, la computación en la nube, o hacia la parte industrial, pues lo que el área de la universidad que nos está haciendo el favor de compartiéndonos este tiempo, pues los sistemas de control industriales que también son la fuente de información para alimentar nuestro modelo de gemelo digital. Muchísimas gracias por la conferencia tan interesante y, bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para presentarle la constancia que le entrega la universidad. No sé si se ve, sí, ¿no? Sí. Bueno, la universidad de Colima otorga la presente constancia al ingeniero José Gastón Villegas y Fuentes por impartir la conferencia magistral Introducción al concepto de gemelo digital. Realizada el día 4 de septiembre de 2024 a través de la plataforma Zoom en el marco del programa de transferencia de conocimientos Red Global MX Capítulo España y la universidad de Colima con duración de una hora y valor curricular y firman al cáncer el maestro Jesús Omar Rizola Padilla director general de educación continua de la universidad de Colima y la doctora Adela Rendón Ramírez presidenta del programa de transferencia de conocimientos y de la Red Global MX Capítulo España y, pues, bueno, nuevamente mil gracias muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado desde México en las diferentes facultades a los alumnos docentes y directivos y, bueno, esperamos verlos dentro de muy poco en la próxima conferencia. Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ingeniero Gastón Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de este espacio Les repito tenía yo muchas, muchas ganas de participar porque me parece algo muy importante el poder dar a la sociedad un poquito de nuestro tiempo y felicidades y felicidades a la Red Global por este programa y gracias a la universidad por el espacio de tiempo que nos ha ofrecido Muchísimas gracias hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!